Dos preguntas en una, profesor. La primera para usted, Fritzler. Usted le pegó tres dedos a la pelota metiendo un gol histórico para los sentimientos sabaleros. ¿Se practica eso? ¿Fue casual? ¿Cómo le pegó la pelota? Quiero saber, porque realmente fue un tenor terrible. Todo se practica. Gracias. Gracias, pelado. Soy de lo mejor. Muchas gracias.